A los bosques yo me interrogo a echar mis penas llorando Y los bosques me contestan lo que has hecho le estás pagando Y los bosques me contestan lo que has hecho le estás pagando Ay como quieres que tan pronto Olvida el mal que me has hecho Europa Latina Magazín cultural latinoamericano En su segmento Latinos en el Mundo presenta Casa al principio orientó mucho su trabajo Sobre todo en el recibimiento de los latinos que llegaban aquí Cuestión de responder a sus necesidades en el ámbito cultural principalmente Y segundo también ayudarles a encontrar un empleo una casa Con el tiempo fuimos refinando nuestros objetivos y dijimos que lo más importante era ayudar a los latinos a integrarse a este medio de la mejor manera posible Canadá es un país con una sociedad multiculturela que, finalmente, históricamente, hace ya varias centenas de años Es una tierra de acción, es una tierra donde, justamente, recibimos los inmigrantes Por lo menos, que los migrantes estaban en los que vienen aquí Forsemente, sabemos que conocimos y nos íbamos Y vamos a ir a ir a acompañar a los que nos convienen aquí Así que creo que es la primera cosa que se debe entender En lo que se trata de la inmigración en Canada y en Quebec La presencia latinoamericana aquí en Quebec ha ido creciendo después de la Segunda Guerra Mundial y en los años 80 había como seis asociaciones latinoamericanas aquí en la ciudad. Yo llegué aquí en 1978, el 25 de junio, al día siguiente de la fiesta más importante de Quebec que es la fiesta de Saint Jean. Luego de más o menos nueve meses me mudé a la ciudad de Quebec. Vine en plena tempestad con menos 25 grados bajo cero. Fue la bienvenida a esta hermosa ciudad. Mi nombre es Eric Nicolini, vengo de la Amazonía peruana. Y hace cinco años ya vivo en Canadá bastante feliz. Este país me ha recibido con los brazos abiertos, también con mis ideas, mis proyectos. Yo desde niño tenía mucha habilidad manual y el arte me gusta. Y aquí en Quebec puedo desarrollar esas dos pasiones dándole una proyección empresarial. La Biblia de la C联ingsión de Quebec, la Biblia de la Corte 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 de los Estados Unidos. como, por ejemplo, la inmigración, el patrimonio, las pensiones. Pero es cierto que la inmigración es algo muy importante, especialmente al centro de la ciudad de Québec. Nos aceptan porque venimos aquí para vivir. Estamos en una población muy vieja. Estamos frente a una pirámide de la edad, donde nos encontramos con un nivel de notalidad muy alto y que no tenemos mucha mano para ocupar todos los empleos disponibles. Entonces, tenemos que encontrar una solución. Y, entre ellas, tenemos la inmigración. Hola. 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 ¿Tacos? 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 Es un sport que es muy complejo. Hay mucha fuerza. Hay mucha gimnasia. Yo siempre he sido alguien que amaba la gimnasia. Pero no solo hay danse, hay música. Hay una energía particular, que se desgaje. Y, incluso después de una larga jornada de trabajo, siempre continuamos a hacer la capora. La capora, me quería buscar en mis riffs, como se dice. Música También a la gente le gusta nuestra viva situación. Nuestra ingeniosidad. Vivimos en una sociedad en la que todo se tira. Consumimos mucho. Yo recojo lo que la gente no quiere y lo transformo en anillos. Que finalmente son como frutas despreciadas por la gente. En principio, yo noté como una simpatía hacia el latinoamericano, diferente a lo que puede pasar en los Estados Unidos o bien en otro país. Enseguida se entabla con el quebequense una relación bastante buena en general. Eso no quiere decir que no haya racismo ni que todo sea muy lindo. Pero sí, en general, como que si se estableciera rápidamente una cierta complicidad. Nuestra cultura no es tan diferente de la de ellos. Son occidentales, general cristianos. O sea que la religión juega un papel muy importante aquí. O ha jugado un papel muy importante aquí. Generalmente los latinoamericanos tenemos un cierto desarrollo sociopolítico un poquito más elevado que el norteamericano en términos generales. Es que eso abarca todo el Canadá, la provincia de Quebec y los Estados Unidos. Eso por nuestra experiencia social y política. Entonces aportamos muchas veces un punto de vista diferente y a veces más rico de lo que es, digamos, lo que podría ser un análisis de la sociedad, un análisis de la cosa política y social. Latinoamérica tiene una riqueza enorme que la gente de aquí no conoce y que es un elemento importante también que ayuda a la gente para su integración. Es muy interesante de ver cómo los latinoamericanos vamos rehaciendo nuestras raíces aquí en la sociedad quebequense sin olvidar las anteriores. Música ¡Gracias! 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 En general, las autoridades, los quebequenses, tienen muy buena opinión de nosotros. La experiencia general mía aquí es muy buena, que es la mayoría de los casos de los latinoamericanos, que no es el caso de otras gente de otros orígenes. Soy originario de Paraguay, o sea que vivo con las dos culturas, tengo parientes todavía allá, pero yo vivo aquí y creo que me he encariñado suficientemente con este país y me parece que, como diría, aquí es mi casa. Si no mejora, será mañana. Si no mejora hoy, mejorará mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!